¿Qué es lo que se construyó el sistema de saneamiento de salto? ¿Qué es lo que se construyó el sistema de readecuación para poder conducir los líquidos domésticos hasta aquí hasta la planta? Ahí son tres pozos de bombeo, el pozo sur el que ya está trabajando, como les mencionaba, 7.000 metros de tuberías, o sea, son colectores de conducción, tuberías de impulsión y tuberías por gravedad, que lo que hacen es que el agua bombeada llega hasta aquí hasta la planta para ser tratada y eso permite que todas las aguas cloacales de toda la ciudad de Salto sean tratadas así. Es inversión complementaria, estamos hablando de 12 millones de dólares, o sea que OCE estén invirtiendo 32 millones de dólares para, digamos, tener una adecuada disposición final de los efluentes y con el tratamiento que la normativa exige en el país, y reitero, mejorando sin duda en forma excelente la calidad de las aguas del río Uruguay. ¿La operativa ya va, Machado? Sí, la planta ya queda operativa, ya se han hecho todas las pruebas, como les decía, el pozo sur va a poder conducir el 60% hoy ya de los líquidos cloacales de la ciudad de Salto, y además permite también el ingreso de barométricas, porque aquellos lugares todavía donde no esté la red, las barométricas van a poder tirar aquí. Y lo otro importante también, que esto también nos permite poder aumentar y universalizar la cobertura de lo que falta aquí en la ciudad, pues la medida que nosotros hemos estado sumando barrios, o sea, construyendo redes y conexiones en distintos barrios, y después, bueno, ayer estábamos firmando convenios con nuevos barrios, como es el caso de Saladero, más de 200 viviendas, que directamente también vamos a poder conectar. Bueno, todo eso lo podemos continuar haciendo, justamente porque ahora va a haber una planta de tratamiento que trata todos los líquidos cloacales de toda la ciudad. 110.000 personas tiene Salto, ¿para cuánto puede estar albergando esta planta? No, está previsto, si es una proyección al 2040, al 2050, para en un entorno de 150, 160.000 personas, o sea que la planta está diseñada para décadas, sin ningún tipo de inconveniente, poder cubrir totalmente toda la ciudad con una proyección demográfica, como los estudios lo hacen aquí en el país.